Música Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer al señor prefecto de la provincia y gracias, ha ayudado a todas las comunidades, a la provincia de Chimborazo. Un lugar, agradecer. En segundo lugar, tanto lucha y seguimiento como siete años hemos visto siquiera un granito de arena. ¿Por qué? Por seguimiento. En primer lugar, han puesto acá el directorio a mi persona. Cristionado, hecho audiencia y sentado con el señor prefecto. No para mí, sino para todo sector y para el terrenito y para... está listo todo. Por mí, estoy muy contento, muy agradecido, porque antes sufríamos con riesgo de gravedad. Y llegaba a turno en cada ocho días. Y no avanzaba. Y para animalitos teníamos que guardar en los tanques. Y agua ya dañaba en tanques, suleaba y animalitos enfermaba. Ahora, gracias a Dios, ahorita estamos ya permanentes, muy satisfechos, muy agradecidos. Sí, gracias. Ahorita estamos capacitando con la ingeniera María Rubalino. Gracias, ya tenemos más dos meses. ¿Eso les va a servir a ustedes? Sí, gracias. Va a ser servicio para nosotros. Gracias, señores ingenieros. Y también la ingeniera María, muy agradecido.